¡Hola a todos! Bienvenidos a Pink Love. Hemos cambiado el nombre y yo espero que les guste. Hoy traigo este moñito de conejo. Espero, espero que de verdad les encante tanto como a mí. De materiales vamos a utilizar cinta falla y vamos a necesitar dos tiras de 12 cm blanca, dos tiras de rosa de 11 cm, dos pompones, un par de ojos móviles, 11 cm de cinta falla de 3 cm y medio de ancho y un moñito ya listo. Vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer es tomar mi cinta blanca, la más anchita que tengo, son 11 cm de largo y voy a hacer como un rollito, así como lo ven ahí, lo voy a pegar con silicón. Yo previamente quemé las orillas de mi cinta para que no se me vaya a deshilachar y así es como me queda el rollito. Ahora voy a tomar las otras cintas, que de estas como ya les dije son 12 cm de blanca y 11 cm de rosa. Son dos tiras de esas medidas y vamos a hacer como de este arquito, las vamos a juntar, las vamos a poner juntitas, las vamos a pegar con silicón y vamos a hacer este arquito que serán las orejas de nuestro conejito. Yo les voy a poner silicón en esa puntita para poderlas unir y que no se despeguen, ahí ya están unidas. Hago el arco nuevamente y ahora sí lo aseguro con silicón. Así es como nos quedan nuestras orejitas y ya tengo todas mis partecitas listas y voy a tomar el rollito y por la parte de atrás de donde uní voy a poner más silicón y voy a pegar mis orejitas. Asegúrense de que tenga mucho silicón para que este par de orejitas lindas no se nos caigan. Voy a poner estos cuatro palitos de fieltro y ustedes olviden nombrarse los materiales, pero deben tener cuatro palitos de estos y si no algo que sea negro y que les funcione de bigotitos de nuestro conejito y miren qué lindo se va viendo. Ahora voy a poner silicón sobre los bigotitos y voy a pegar un par de pompones, yo los tengo de color rosa pero ustedes los pueden utilizar blancos y así lo deciden. Vamos con los ojos y este como siempre les recomiendo que tengan mucho cuidado para que no se les vaya silicón además y nos quede sucio el trabajo. Ponemos nuestro moñito, silicón y estamos listos. Y bueno mis amores, eso es todo por el videito de hoy, yo espero que les haya gustado un montón y bueno ya solo nos falta pegar el ganchito al moño y estamos listos. Si tú quieres forrar tu moño, tu gancho perdón, lo puedes hacer para que te quede mucho más bonito. Nos vemos en un próximo videito y ya pronto tendremos nuestra nueva intro, está súper súper bonita y bueno si no están suscritos los invito a que se suscriban, no olviden que tenemos Facebook, lo voy a dejar en la cajita de información y conmigo será hasta la próxima.